Muy bien, pasamos con el paso de las cabecitas. Vamos a empezar con la virgen, tiene ahí uju, tiene pegamento uju en la cara. ¿Para qué? Para que no se nos despegue y quede mejor a la armada. Luego, que ya pegamos aquí, vamos a echar uju. Echamos a la, al cabello. Ahí. Ahí, echamos uju al cabello. Y ahora vamos a marcar la cara. En el caso de ustedes, tienen la, en el molde la carita y la pueden calcar. Yo lo voy a hacer. A pulso, porque bueno, ya tengo experiencia. Entonces, voy a hacer la carita a pulso. Ahí está. Ustedes lo calcan de su, de su molde, no hay problema. Esta es la carita del angelito. Aquí igual, ponemos acá. La virgen solo tiene un cabello. Ojo, este sí tiene dos. Dos cabellos. Uno. Y por la parte de atrás, dos. Hemos pegado cara y cabello a ambos lados. Mira, cara y cabello a ambos lados. Aquí, vamos a poner también la carita. Ya saben que ustedes la calcan. Ustedes la calcan. Yo lo estoy dibujando directamente con el indeleble. Ahora que tienen la carita así, lo que seguiría es bordarle los ojos y la boca a ambas cabecitas. Voy a hacer aquí la puntada para que esta misma puntada la realicen. En negro, para los ojos. Es hilo normal, negro, doble. No estoy usando hilo perlé porque esta es una pieza chica. Entonces, tampoco no quiero que quede tan gruesa la puntada. Estoy haciendo una puntada atrás. Que es sacar y regresas por la línea. Mira. Sale el hilo un poco más adelante. Y regresas. Donde se inició la puntada. Por eso se llama para atrás. Sale el hilo más adelante. Y regresas. Sale el hilo más adelante. Y regresas. Ahí está ya el ojito. Ahora vamos a hacerle las pestañitas. Son pequeñas. Tampoco notan. Y es una pasadita. Nada más. Una. Una. Son tres pestañitas. Y una. Ahí están nuestras tres pestañitas. Ahora me paso a la otra ceja. Y aquí mismo me paso a la otra. Como está doble no se ve. Así que paso nomás. Siguiente. Y ahora paso a bordar el otro ojito. Lo mismo. Punta atrás. Avanzo. La primera puntada es avanzando. Luego seguimos. Salgo un poquito más adelante. Retrocedo. Salgo un poquito más adelante. Retrocedo. Salgo un poquito más adelante. Retrocedo. Salgo un poquito más adelante. Y retrocedo. Hago las tres pestañitas. Tres pestañitas. Dos. Y tres pestañitas. Atrás hago un nudito. Como esta parte va pegada. No se ve. No hay problema. Y ya tenemos ahí la carita. Ahora nos faltaría la boquita. Esa boquita la voy a hacer. Esta sí la voy a hacer con un hilo perle rojo. Pero puntadas. Dos puntadas nomás. Uno. Y dos. Tiene una boquita chiquitita de costadito. Nada más. Listo. Ahí nomás. Hago un nudito por atrás. Y corto. Ahora que ya tienen esa pieza. Lo que toca a continuación. Es coser alrededor de la cara. En el caso del angelito. Van a hacer lo mismo. La misma puntada. Con los mismos colores. Y ahora en el caso de la virgen. Van a coser la carita alrededor. Con que puntada. Ya ustedes saben. Con la misma puntada. Festón. Con el que estamos haciendo todo. Voy a coser de piel. Por aquí. Y negro por acá. Este tiene uno. Nada más. Este tiene doble. Igual piel. Y amarillo. Van a ir cambiando. El color. Según corresponde. Y entonces pasada. Pasan. Lazada. Pasan. Lazada. Pasan. 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 Y lazada. Pasan. Cuando ya terminara la carita. Lo que seguiría. Sería echarle rubor. ¿Con qué? Con una brochita. La que se usa para maquillar. Descargan en la piel. Y le echa. Siempre echa. Descarga un poquito. En su manito. Y le pone. Ya chicas. Así quedarían. Las dos caritas.